Bienvenidos gente, bienvenidos a la serie de Metal Gear Rising Revengeance, traídas aquí desde mi canal de Twitch, para el querido YouTube en bloque episodico. Yo voy a tratar en lo posible de jugar este juego en forma completa hoy, para ver si me lo puedo llegar a pasar enterito, en forma íntegra. A ver si de paso la comunidad se acerca y charlamos un rato, pero esto obviamente será partido en bloques, para que no pese tanto y que pueda ser subido a YouTube sin mucha demora y drama. Así que vamos a empezar con esta fiesta, nuevo juego, vamos a jugar en normal. No voy a soltar el tutorial porque este juego lo supe jugar en su momento cuando salió, pero ya hace la bocha de tiempo, así que imagínense. Vamos a probar, a ver qué tal está el stream, si el juego se ve bien. Hemos llegado hasta ahora en solo tres pequeños años. El signo de un líder fuerte, señor. No, el deseo de una gente fuerte. Señor Relámpago, Raiden, reivindicado. Reivindicado, después de cuánto tiempo reivindicado. Reivindicado, Raiden, reivindicado. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes by taking a life, others can be preserved. It's the code the samurai lived by. Hmm, un soldado y un filósofo. Estás lleno de sorpresas, Mr. Lightingold. Puedo decir lo mismo sobre ti, Mr. Prime Minister. Mierda, que nalgas que tiene el tipo. Ay, como mierda le pones a picar el ojo gaseosa. Ah, la mierda. Oh, mierda. Oh, Dios. Mutilation. No contaría como decapitation porque lo partió desde más abajo. La que las vareó, gente. Eso es un corte extremo. Hijo de puta, se caga de risa. ¿Quién fue eso? Un cyborg. ¿Un de nuestros competidores? Courtney, ¿qué está pasando? Hemos golpeado, señor. Un cyborg. Cool. Exif viene unafiliado. Voy a notificar todos los puestos. Pueden salir de ellos. Sí, señor. o no, no, no. We're going to die. Stay cold. ¡Cállate! 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 ¡Bienvenido a las decapitaciones! ¡Abelarse el super traje! O sea, o más bien a sacarse toda la ropa Pelar desnudo Como él lo hace Porque en realidad ya está vestido Tiene un puto traje biónico Y una espada láser Bueno, no una espada láser Una katana de corriente alterna Este juego, mi amigo Es Metal Gear Rising La revenganza de Raiden No Raiden de Mortal Kombat Si no Raiden de la saga De esta saga Aquí, ahora prepárate para ver La mutilación Este juego es Mutilación pura Raiden, necesitas elegir entre Light y Heavy Strike Para arreglar la situación Take self-repair units De tu poste Para replanizar tu propia Suplica Oh, sí Este juego es bestia Mi limbo está en problemas Venga ahí, ASCP Voy a agregar el limbo A tu radar de solidón A ver ¿Cómo era para deslizarse? Este era para correr A ver, este era para correr Ok, hasta que me acuerde los Botones también Ahí va Ahí va Ahí va A ver, este tipo es un ninja Cyborg de última generación O casi de última generación Y ahora Prepárate para ver Una cosa muy, muy grosa Uy ¿Qué pasó? Me cago en Todo Cuando por fin Querí que Bueno Me voy a tener que saltar la intro No queda de otra La puta madre Ay, Dios Santito Un minuto Sí, lo que pasa es que estoy teniendo problemas con El pendrive No tengo un pendrive en condiciones, gente Un pendrive Denme un segundito Que parece que se jodió otra vez la ley Es que tengo varios pendrive que están dañados Y no he terminado de controlarlos Lo que pasa es que estoy jugando desde mi 360 ¿Qué? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Chill! ¡Verdad! ¡Para que se hagan esa UMG y acuerde a Ezra! ¡Cantá ese rifle antes de que se despliega! Usa el blanco de la arma que dañe a su arma. A ver. A ver si ahí puedo acomodarse. Usa a tu nigerant para desplazar esos disparos. Se le puso el cator de hidráulico para una mecánica de blanco. Ah, sí. Vi en la saga de vikingos. Excelente anime. lo recomiendo 100% me pisa el robot gigante madre mía que manera de disparar por todos lados dios como no se muere cáete de una vez ahí está ¡vamos! ¡vamos! ¡eso! ¡ah! ¡destruyelo! ¡ah! ¡ah! ¡¡s disproportionospie! ¡Vamos! 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 ¡Está en el otro lado de ese edificio de colapso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! A ver, un segundito A ver si me tengo lugar O no tengo lugar A ver... ¿Qué formato tiene? FAT32... Debería funcionar, creo yo A ver... Voy a cambiar el nombre de unas cositas Hay por razón Tiene el puto nombre inmenso Ahí está Perfecto Lo dejaré pasando Pero me parece bien Me parece bien ver el anime No me lo vi El episodio Mejor verlo en directo Eh... Con toda la velocidad que podemos No lo dejé fuera de tu vista ¡Tienes que se hagan! 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 ¡Tienes que hagan! ¡Una no se hagan! ¡Se usa el botón de blanco para matar esos musiquillos de HES ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡¿Te vas a morir qué o si he llovido! ¡Tienes que se hagan! ¡Gracias! ¡Uh! ¡No te vayas! ¡Suscríbete al perro! ¡Hijo de perra! ¡Suéltame! Yo también quiero esas espadas en la vida real, te juro. ¡Ah, pedazo de mierda! ¡Ah! 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 Eso, señores, es tener calidad. Rango S, papá. Rango S. Eso es tener calidad.jaja. Ahora esperemos que el cinema no sea clave, que es uno muy bueno también. Este hijo de puto se secuestró el presidente de África, por... Para resumir un poco a la escena anterior, que se me pausó. Que juegazo, por dios. Había olvidado lo épico que era este juego. Platinum, la empresa Platinum Game, sabe hacer juegos de acción. O sea, literalmente sabe hacer juegos de pura acción. Rango S, de suerte. ¿Cómo doblar en U con las manos? ¡Ahí va el salto! ¡Wishcash! ¡Está en la frente del tren! ¡Apérenlo! ¡Pero no todo lo bueno dura para siempre! Un rodador no identificado está dirigido a tu camino. ¡Mira un cuidado para él! ¡Mira un minuto, señor! Un poco demasiado tarde, héroe. No voy a necesitar mi pequeña cadena aquí por más tiempo. ¡Mira un minuto! 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 ¿Qué pasa con todas las buenas cosas que la guerra ha hecho para nosotros? ¿Por qué no escuchamos conversaciones sobre eso? ¡Jobb! ¡Tecnología! ¡Un propósito común! Y no me gusta matar... No me gusta no me gusta a la bomba! No le gusta a la bomba pero al igual que era de nada... ¡Mira a la bomba! ¡Veo ya que la bomba le está! ¡Mira a la bomba! ¡Esto no lo haría! ¡Esto no tomaría! ¡Esto no es como un minuto! ¡Esto no debería ser como un minuto! ¡Esto no habría nuestra guerra! ¿Mirá si entrara? Todo lo que estamos diciendo... ¡Dale la guerra una oportunidad! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Para mi camino! ¡Es todo tu, Sam! No fue un acto racista, sino que... Sino que lo mató otro hombre de color, así que no sé como cuenta eso. ¿Aliestramiento? ¡No, no! ¡Oh no! ¡No se me quiera! ¡Cierre! ¡Ah! ¡No se me quiera! ¡Ah! ¡Ah! Inuyashiki Oh, excelente Que hermosa serie, por favor Es muy raro el intro Del opening, pero muy bueno también El final Ah, logro desbloqueado Lo que no te mata Lo que no te mata Oh, Dios Oh El final fue un poco raro El final fue un poco raro En Inuyashiki, no lo voy a negar Pero esa serie estuvo muy bien hecha La verdad Oh, sí Viste lo de Viste hasta el final Porque la verdad A mí, Dios mío Oh, no No Ah Ay, el ojo El ojo, el ojo Ah Viste lo estuvo buena Pero ese último episodio Me dejó Cruzadísimo, gente Cruzadísimo Mi espada Es una herramienta de justicia Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, genial Un sable de fuego Hola, Franco, querido Bienvenido Bienvenido, bro Bienvenido a la masacre Bienvenido a la revenganza Oh, oh Duelo de espadas De fuego Se acaba de buffar No sé si notaron De que el sujeto De la coleta Tiene Una katana revolver O sea, tiene una katana Rifle Oh, Dios Santito Ay, el brazo Ay, el brazo Puta katana revolver Ay, Dios mío Ay, el brazo S**t, no de nuevo F por brazo Ay, Dios mío Ay, Dios mío De acuerdo Estás casi cerrado del tonel No, no, ¡ah, just Cannot! ¡Arggh! No puede ser... ¿Cómo lo... ¿Verdad? ¿Quieres practicar primero? ¡Argh! ¡Aarrgh! ¡Dah! ¡Ah! Necesito si tu hermosa ¡Ah! 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 cuando traes un arma a una lucha de luchas. ¡Aquí hay brazos colgantes muertes por muertes! ¡Diablo afortunado! ¡Diablo afortunado! ¡Aquí hay brazos! ¡Aquí hay brazos! ¡Flairs! ¡No! Lástima, no saqué el mejor puntaje, lo que pasa es que también este enemigo es duro. ¿Este juego no tuvo malas críticas? No realmente, lo que pasa es que debo explicarles una cosa. La gente de Platinum Games hace juegos de muy buena acción, pero son juegos cortos. O sea, juegos que podés terminar en un día. No es difícil de pasarlo, así que no se preocupen si el juego no parece la gran cosa en tema de tiempos, pero tiene una calidad de combate, personajes. Estamos a punto de ver a dos voces, estamos a punto de ver a dos voces en esta misión. Que no van a ni creer que es lo que están viendo. ¡Ha! ¡Vamos a llevarte seguros, Dvaric! ¡Vamos! 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 Tenemos que cortarle la mano izquierda a ciertos enemigos para obtener mejoras! ¡Imagínense eso! ¡Ese dato es muy valioso! ¡Ahem! ¡Estoy autorizado para ofrecerte upgrades y servicios en exchange por ello! ¡Qué generoso! ¡Vamos! ¡Si lo que estoy haciendo capitalismo! ¡Si hubiera llegado unos años antes, tendría un premio Nobel en mi cadena! ¡Ahí! ¡Veo tierra! ¡Papárense! 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 ¡No es el piso! ¡No es el piso! ¡No puede aterrizar ningún vehículo militar en esa área de esta área! ¡Vale! 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 ¡Sacemos que me gustan, Kev! Pero... ¡Estoy en todo el material! ¡Eh! Eso es lo que dijiste antes Montenegro. Mira, solo humorme, hermano. Objetivos, por supuesto, son inter-Abkhazia, neutralizar a los terrores y restaurar el gobierno de la derecha, o lo que queda de eso, el Presidente y la mayoría de los Cabinets han sido matados y una junta militar ha sido establecida. El presidente muerto también, gabinete muerto, no sé qué tanto de gobierno nos quedará. Los Cabinets no tienen manera de aparentemente oponer al nuevo régimen. Por eso nos llamaron. André Dolcino, un desesperador, un extremista, relacionado con ambos a los maestros de San Petersburgo de 2015 y a los terrores en Georgia. ¿Y su asociador de armas? Nada más que Desesperados Enforcement en L.L.C. Los malos se llaman Desesperados Enforcement. Y nosotros nos llamamos Maverick. O sea, yo no sé de dónde sacan los nombres, pero... Y encima el malo que nos cortó el brazo se llama Jet Street Sam. El problema que veo es ese nombre. Tengo mis enhancimientos esta vez. No será un problema. Puede que no sea en el país, pero mantenga un ojo justo en... No. No, no, no. Estoy listo para inserción. Bien, disparen ese hombre. Qué mal que sonó eso, dios mío. Ok, ahí va. ¡Juego! Ahora tenemos un super traje. Un super traje. O sea que... No es poquita cosa, gente. No es poquita cosa. Lo único que mucho no me convence es el pelo, pero bueno. No es poquita cosa. Raiden, te lanzaste seguro. ¿No? Primero, a la entrada. El punto de vista está marcado en tu radar de Soledad. Contacte a nosotros en Codec si tienes que... No es poquita cosa, no se te quita. No. Me muere. No. 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 Para los equipos muy incómodos, traiga tu propia barraja de atajos de vida mientras tu espada está en la ofensiva. ¿Tienes tu film? Con este cuerpo, pude tomar a estos chicos con no ojos. Intel no fue un exagerado... ¿Para qué haces con las columnas vertebrales de los últimos años? Esa fibra de musculo-múclea monta el poder de un jackhammer en cada limbo. ¿Qué un soldado de fortuna podría resistir? Y los cyborgs todavía son personas reales. Mucho menos riesgo de daño colateral que el tipo de... ¿Qué? Y no olvides el ángulo de PR. Las naciones empiezan a jugar Frankenstein con sus tropas... ...y el público no va nada. Tienen una base en la cabeza, una radiación ética. Sí, pero todavía no tienen injertos de maquinas... ...para convertirlos en bestias mecánicas a cada rato. Los militares privados creyeron un nuevo edge en el mercado. No, 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 no... Ni una base en la base de UNAB conembros de transporte contra S.A.P. ...chiñon offenses en sí. Ni una base de maquinas de STRC. No, no he llegado a ver si no, sino olviden de laalla. No lo devolver 검一點 y一次 de... Hacen vidas inocentes por dinero. Hacen su fe cuando tomaron este trabajo. Yo solo soy el reaper. ¡Feliz! Es un poco caldo, ¿verdad? ¿Y tú? Por eso lo pusieron en alemán. En todos modos, eh... ¿Escol? ¡Vamos a trabajar! ¡Hora para aumentar la paz! ¡Cierto! ¡Feliz! ¡Cierto! ¡No está mal! ¡Vámonos! ¿Qué dijo? Me perdí, ¿qué dijo? Bueno, en la guerra y en el caos, la muerte va y viene. Y yo soy la Parca. Básicamente, eso es lo que dijo. En alemán. Yo soy The Reaper, yo soy la Parca. En la línea de costa. Tolsaev ha estado encontrado ahí usando fotografía satélite. También en el sitio. Mistral. Un capitán desesperado. Entonces, voy a hacer el sitio. Y acceder a la rueda de la antigüedad. Entonces, voy a ir hacia la rueda de la rueda. Bill. Creo que los anticiparon. Probablemente tendrán una gran reflexión que te espera en la antigüedad. No dejes a tu guardia. ¡Por fin! ¡Alguien que está estable! A ver, creo que por aquí había objetos. Sí. Perfecto. Nanocélula. A ver. Nanocélula. Es que hoy se puede bajar la calidad del stream. Por fin algo más estable. Ya era hora. En la puerta de la puerta. Veo. Trata de flancarlos. O acercarse de detrás. No, no. O acercarse de detrás. A ver. Veamos. O acercarse de detrás. ¡Oh! ¡O acercarse! ¡Oh! ¡Oh! ¡124 partes! ¡Dios mío! No quedó ni el Consti Excelente Raiden Raiden, toma esa terapia principal Puedes usar el modo augmenta para ver dónde está el enemigo Tuve el radar y datos de AR para construir tu display de AR Algunos civiles todavía están en la ciudad Eso no es bueno Ah, ahí está Oh, Dios No pasa nada Igual está bien Ok, de acuerdo Yo quiero que todos lo disfruten como puedan A fin de cuentas para eso hago esto dentro de todo Para que todos nos podamos divertir, pasarla bien Decapitar gente violentamente Hola Oscar querido, bienvenido Ya estamos todos ¿Qué estás haciendo aquí? Esta área está en los niveles ¿Qué? No, no estoy haciendo nada ¿Puedo solo matarlo? Será más fácil No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no, no No, no, no No, no Decapito de matar a DeathRider Déjame saber si está al ser Degu verw- ¡Adiós, vete! ¡Adiós! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Ehh! Está para la 360 Para la 1 Para... Para PC Aprovechenlo en PC Que está de descuento Está a 60 pesos argentinos Está re barato Es ligero O sea Está ligero de precio 100% recomendable Y si yo no me equivoco Ahora tendrían que venir las vacas A ver El tema es como mierda subo ahí arriba Ah, ¿puedo subir por acá? Sí Tendría que haber una forma más fácil de subir Carajo Hay algo arriba Pero no sé muy bien qué Ya llegaré A ver, veamos Ahí vienen las vacas Ahí vienen las Ahí vienen las Oh yeah En fin, la hipocresía La hipocresía Exacto Estas vacas regresaron Yeah A girar Y a cortar Así me gusta Pura destrucción Muy bien, Raiden Ahora, continúe para la refinería Espera, mi amigo Me dieron Maldición Oh, sí Oh, sí A cortar Y a disminutar A ver, a ver Lanzacohetes Lanzacohetes Incorporated Vamos a ver Vamos a ver Si podemos llegar Hasta la base Operativa A ver Bien, bien Ok, gente Se viene Primer voz de zona Ah, por la frecuencia Más probablemente Un enemigo De la frecuencia Ok Vean Vamos a ver Podemos salvar Alguna intel Bueno, este juego Tiene algo que ver Exacto Este juego Señores y señores Es un spin-off De la saga Metal Gear Solid Lo que pasa Es que después Del fiasco Bueno, no fiasco Digamos que la gente No quedó muy contenta Con el personaje De Raiden De Metal Gear Solid 2 Y a pesar De haberse convertido En un ninja Cyborg En Metal Gear Solid 4 La gente Todavía no estaba Conforme con lo Del personaje Entonces El querido Platinum Games Reivindicó La franquicia Y lo convirtió En un monstruo De poder abundante Como va a quedar Demostrado A continuación En 3 2 1 Saludos Cyborg Les presento A HQ 488 O HQ 488 La peladita De la manzana De la pera Mejor dicho Oh, diablos Y tú eres LQ 848 Prototyping Interface Prototyping Todos los UG autonómicos Tienen un nivel alto En el barrio De la inteligencia artificial Un prototipo adicional En la base Enablece Comunicación verbal Enablece Un inteligencia Mucho Y beyond La reacción humana No te lo dices Ok, entonces ¿Qué es el significado De la vida? ¿Por qué estamos aquí? Estoy aquí Para matarte ¿Qué es eso? En resumen Un perro con motosierra Exacto Un perro con motosierra Tiene una banda sonora Tiene una banda sonora Un perro con motosierra No te lo dices No te lo dices ¡Esto es todo lo que está haciendo! ¿Todo? ¡Saca ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¿Por qué no le pegas un cabezazo? Todavía falta para eso, hay que desbloquear la habilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Espira a la Installación! ¡Suscríbete al canal! ¡Se os va por aquí! ¡Espira a los brazos, aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Maldita la salida! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Oh, Stinger, Stinger, Stinger Este es mucho mejor A ver cómo era A ver cómo era para cambiar Ahí está A ver, a ver, acá Muere, helicóptero Te recomendamos misiles Al infinito y más allá Misiles infinitos Overpower Uy, voy a agarrar eso A ver Ahí vamos Me encanta eso Dios mío Ya aquí me costó un poco más A ver, veamos Dónde estoy parado No, el civil Hijos de puta ¿Cómo van a matar al civil? Hijos de su madre ¿Cómo van a ir a matar al civil? Ya la van a ver Ya la van a ver Cuando te ven Da risa Parece una alerta De algo Triple X La verdad ¡Pullside! 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 Tomar prestado aquí Significa cortarle el brazo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Veamos la ruta del vehículo Enfamut Vino a la entrada a la antigua ciudad ¿Quién sabe? Quizás podrás Hacer un camino Los comandadores de Platoon más probable que puedan ir a la base de 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 la base. Use el modo de lanzamiento para encontrar la base de la base de la base de la base. Para ese lado, no. Este tipo tiene la mano. Tiene la mano que necesitamos. Tiene la mano que necesitamos. ¡Listo! ¡Tenemos el brazo! Si no me equivoco, por aquí no había nada, ¿eh? Oh, sí, sí, sí. A ver, a ver... Bien, ok, vamos a ver si aquí estaban los... No, ya me vieron. Acá brazos, es verdad. En Dark Souls 3 farmeamos titanita. Aquí farmeamos... ¡Qué brazos! O sea... Ahí sí. Este juego lo jugué todo lo que fue 2015 cuando salió, creo. A ver, sí, sí, 2015 cuando salió... O 14. No me acuerdo si bien si fue 2015 o 14, pero... Fue en esas épocas que lo jugué. Yo era... Yo soy un mega fan de la saga Metal Gear. Y cuando anunciaron un reboot de Ryzen, digo, bueno, ya está, me meto, pues... Y lo destrozo vivo. Además, es un hack and slash en toda regla. Matar, destruir, cortar, despedazar, peleas con jefes... O sea, este estilo de juego siempre me encantó. Bueno, no, por algo he jugado todos los Devon May Cry de P a Pa. Me falta terminar de subir en directo el 1, pero los he jugado todos. Literalmente. Bien, por aquí había una caja. A ver, teníamos... Ah, aquí había otro. Hacemos el enlace. Listo. Misión de VR número 3 completada. Ahora, a ver, por acá... Yo tengo la colección de los Metal Gear Solid... Metal Gear en Play 3. Es buenísima esa colección clásica, es buenísima. Yo estaba pensando en comprar la reedición de Play 4. O sea, con todo lo... con todo el pack, porque... Los... ¡Ay, mierda! Los relanzaron para COSO. ¡Ah! Tenemos... La tableta electrónica de chicas... En traje sugerente para los soldados. ¡Jeje! ¡Dios mío! A ver, veamos... ¿Va qué cosa? ¡Dios mío, Raiden! Deja de saltar como un... Ahí está. Arriba. A ver... Como siempre, una caja por aquí. Ahí está. Bien gente, llegamos... A la segunda vuelta de la misión. ¡Ah! La saga Metal Gear... La recomiendo mucho a aquellos que... Básicamente quieran... Una saga larga de exposición. Porque literalmente tenés... Más de 20 horas de juego... Y más de 20 horas de cinemas. O sea, es literalmente ver una película y jugar la película al mismo tiempo. ¡Dios mío! ¡Je! ¡Pancito! Tenemos pancito. Tendríamos que hacer algún... Alguna mecánica del canal con un pancito. Y toda esa cosa. Oh, tengo que ver si me hago... Pizza mañana. Porque... Mañana... O sea, yo estoy haciendo esto en forma... Ritz, aquí en el canal. Pero mañana toca la serie de Luciano. Porque Luciano quiere subir al canal... Castlevania Lords of Shadow 2. O sea... Yo... Lo dejo a él y... Y... Los ricos muñando a los pobres. ¡Ja! Dios mío. Sí, pero la verdad me doy ganas de pisa a la que las parió. ¡Adelante! ¡Oscar! Si podés, te llegás. Escuchad, si les parece Tengo a mano Mortal Kombat 9 Tengo un par de Justice de Xbox Podemos jugar en directo Mortal Kombat 9 A ver qué tal nos va Hacemos un torneito rápido A ver qué tal sale De acuerdo, misiles cero Katana Katana Bike Katana Bike Me sonó al héroe eso A ver Ahí va ¡Hijo de perra! Me ha metido un misil desde el tejado Me moria Te clasifico la información patriota En la memoria de la memoria de la poligrafia Tengo que cortar gente en esta misión Treinta brazos O sea Podéis dejar de dispararme con misiles Genial Ya está la vaca otra vez Y la vaca una la acompañan Tiene la vaca Naranja Tiene la vaca Y la vaca De played Ay, la vaca maldita A ver, ¿qué va a pasar aquí ahora? ¡Ven aquí, vaca! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! 20 golpes, 143 partes ¡Oh, vaya gente a comprar The Witcher! Está buenísimo, está de caer Es un juego infinitamente largo, literalmente ¡Oh! ¡Ven aquí, ven aquí, vaquita! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Hoohoo! ¡Yo sólo tengo el pancito! ¡Oh, pobrecito! ¿Dónde hago esta... Necesitamos, necesito regalarle eso sí o sí Ya te voy a regalar una copia del Dark Souls, querido Así de paso, cuando actualice Nos vamos de fiesta en Dark Souls 3 Empecé otra vez Literalmente, hermano Esta economía de mierda es una cagada Está afectándonos a todos No importa donde estemos Es increíble lo caro que está todo A ver, un segundito Voy a cortar el bloque de grabación acá Llevamos una hora de grabación, no está mal Pero vamos a cortar Total, el juego no es muy largo Yo creo que en unas dos horitas, tres horitas más Lo podemos terminar Si somos bastante despiertos de por sí Ok, cortamos aquí